Hola, bienvenidos. Una cápsula más de finanzas personales. Ahora vamos a hablar sobre el perfil del inversionista. Este tema es muy importante. Cuando hacemos un ahorro o una inversión, es muy importante saber qué tipo de inversionistas somos. Trata de acercarte con un especialista o un experto que realmente esté interesado en conocer cuáles son tus necesidades. ¿Cómo puedes identificar esto? Cuando tu asesor comienza a ser tu perfil de inversionista. Esto quiere decir que te dará preguntas sobre cuál es tu conocimiento sobre el mercado financiero, qué productos has utilizado, cómo te sentirías en momentos en los que el mercado puede tener volatilidades o que tu inversión puede crecer muy rápido o dejar de crecer. Tips. ¿Qué te conviene? Acércate con un asesor que realmente se interese en tus objetivos. A razón de que te haga un correcto perfil, tú vas a poder saber cuál es tu tipo de inversión o el producto que más te conviene para ese objetivo específico. Puede ser conservador, moderado, crecimiento o agresivo. Acércate con nosotros. Gracias.